¿Qué show? Soy Dorks y estos audífonos son los Soundpeats A6 Y yo soy un muy fiel usuario de los típicos audífonos con cancelación activa de ruido de Sony Así que vamos a ver, yo que tengo mucha experiencia después de haber usado estos por varios años ¿Qué tan inferiores, si es que son inferiores, son estos Soundpeats considerando que cuestan 5 o 6 veces menos? Que sepas de entrada que estos audífonos me los mandó la marca para hacerles un videito Como ya pudiste ver en un video donde desempaqueté varios de los productitos de Soundpeats que te voy a dejar por aquí en algún lado Pero que sepas que a pesar de eso, como siempre en el canal te voy a decir pros y contras sobre este productito Comenzando viendo qué es lo que tenemos dentro de la caja Nada del otro mundo Un empaque sorprendentemente pequeño para el tipo de producto que es, en el que tenemos un auxiliar para usarlos por cable Un tipo C para la carga y una fundita de transporte Así como los audífonos y el instructivo Nada extraordinario, sigamos En cuanto al diseño, lo primero que tienes que saber es que la fundita como de terciopelo o cierto pelo es un buen añadido pero no el mejor Prefiero las fundas rígidas, pero esta es un poco más flexible y fácil de echar en todos lados En una mochila, en una bolsa, etc No protege también los audífonos pero en general está bien Y en cuanto a los audífonos, meh En general están bien por el precio que tenemos pero hay algunos detallitos De entrada que sepas que son ligeros En color negro con un acabado que en prácticamente todo el cuerpo de los audífonos es de un plástico mate Que no voy a decirte que se siente de buena calidad porque te mentiría Pero es lo que ya podría esperar por el precio La mayoría de las partes de plástico son huecas para abaratar el producto y hacerlo más ligero Y siento que fácilmente se pueden rayar con el paso del tiempo El diseño en sí me agrada, eso sí De color negro minimalista y discreto, lo que me gusta Se pueden doblar en todas las posiciones que estás viendo aquí En general, suficiente flexibilidad para que los puedas transportar sin problemas Y para que queden bien en la cabeza, que ya hablaremos de eso De un lado tenemos un puerto tipo C para la carga con un pequeño LED indicador Y por el otro, el jack de audio, un botón de encendido y apagado, botones de volumen Y un botoncito para conmutar la cancelación de ruido de la que ya hablaremos Tenemos el logo de la marca en cada audífono y varios micrófonos distribuidos alrededor del producto En general, como te dije, por el diseño estoy satisfecho Además, tienen resistencia al agua IPX4 Algo que no había visto en audífonos de diadema antes Buen detalle En general, no son los mejores acabados, pero están bien por el precio que tienen Hablemos ahora sobre la comodidad De entrada, las almohadillas que van en las orejas son profundas y suaves Muy cushy En las orejas quedan muy cómodas Aunque si tienes las orejas grandes, tal vez no te quepan al 100% Las mías se monan apenitas dentro de las almohadillas Que por cierto, parece que no se pueden reemplazar por si se te desgastan Por dentro, mi oreja no alcanza a tocar los drivers Así que en este apartado, yo estoy muy satisfecho Esto en cuanto a las almohadillas en sí Porque en cuanto a todo lo demás que implica la comodidad Yo no estoy satisfecho La parte de la diadema tiene una almohadilla que aparte de estar como floja Se siente de muy baja calidad y es muy delgada ¿Qué implica esto? Que después de una hora ya me calan en la parte de arriba de la cabeza Punto importante a tener en cuenta Y otro detalle que no me ha gustado nada Es el mecanismo para ajustar el tamaño de los audífonos Clicks sólidos en una banda de metal que tiene números indicadores Que no sé qué indiquen Pero bueno, el problema que tengo es que al hacer el ajuste E intentar ponérmelos, se regresan al inicio Si quiero ajustarlos, tengo que hacerlo una vez que los tengo puestos Lo cual es súper incómodo y me quita tiempo Esto hace que la experiencia en general de ponértelos no sea la mejor Pero cómodos en las orejas son Y solo te calan en la cabeza después de un rato Meh Por el precio están bien a secas Pero sin duda, creo que aquí podrían mejorar Ahora, en cuanto a la batería Pfff Probarla en audífonos de este tipo siempre es difícil La marca nos promete 40 horas O 36 O 35, depende de dónde busques la información Yo, en mis pruebas, como siempre al 70% de volumen Con la misma playlist Obtuve Una regla de 3 que me indica que debería de obtener el número que ves ahora en pantalla Saludos Se cargan por tipo C Buenos números, todo bien en general En cuanto a la conectividad Tenemos Bluetooth 5.0 Y cuando los prendes, dejando presionado el botón Te aparecen para conectar Y una vez conectados, listo Se conectarán solos cuando los vuelvas a prender Y hasta ahora no he tenido problemas de alcance O de que se me corten o algo así Pero por si acaso Te dejo aquí la distancia y la latencia de los audífonos Con números objetivos para que sepas qué tal están en este apartado Toquemos el tema de los controles Y es que tenemos 3 O bueno, 4 si cuentas por separado el de subir y bajar volumen 3 o 4 botoncitos para hacer distintas acciones Uno para la cancelación activa de ruido de la que ya hablaremos Uno para encender y apagar Que además nos servirá para poner play y pausa Y llamar al asistente de nuestro teléfono Y tenemos los botones dedicados de subir y bajar el volumen Si dejamos estos presionados, adelantamos y atrasamos de canción Chido Pero eso significa que no puedes cranquear el volumen a tope rápidamente En general, a pesar de esto, creo que los controles están bien ¿Y qué tal los micrófonos para las llamadas? Pues para esto, un Dorks del futuro apocalíptico se va a encargar de hacerte una prueba Para ver qué tal suenan si los fueras a utilizar para llamar con tu exnovia que ya no te quiere Como siempre en el canal, primero te tengo el ruido de la cámara O bueno, el audio de la cámara para que veas más o menos qué tal está el ruido a mi alrededor Y ahora sí, pasamos al audio de los audífonos Para que te hagas más o menos una ideita de qué tal estarían si los fueras a utilizar para llamadas Y seguimos con el video Ahora, hablemos sobre la cancelación activa de ruido de estos audífonos Y una de las cosas importantes que creo que es importante que sepas de entrada es que estos audífonos no tienen ningún tipo de modo ambiente Es un añadido que suelen tener este tipo de productos, pero en este caso, NEL El botón para toglear cancelación activa tiene un pequeño LED que estará encendido cuando tenemos la cancelación activada Y apagado cuando la desactivamos Buen indicador, pero en algunas ocasiones podría ser molesto, depende de a quién le preguntes Ahora bien, ¿qué tal el rendimiento de la cancelación de estos audífonos? El aislamiento pasivo ya es muy bueno Al ponértelos, muflea mucho el ruido del exterior opacando de forma considerable las frecuencias que están sonando Sin necesidad de encender la cancelación activa Y cuando enciendes la cancelación que no tiene niveles, solo encendido o apagado, la diferencia casi ni se nota, la neta Y creo que es porque el aislamiento pasivo ya es muy bueno Sí, los sonidos constantes como es habitual se opacan un poco más, pero diría que no lo suficiente para que sea considerable Meh, en realidad podrían tener cancelación activa de ruido o no y no hacer mucha diferencia para mí Y en cuanto al audio, aquí sí yo estoy bastante contento Considerando, claro, la marca y el precio Drivers grandes de 40 milímetros que nos dan un sonido que a mí me tiene muy feliz Los bajos son potentes sin destruir el resto del audio Envolvente y limpio en los volúmenes altos también Los agudos no crunchean nada y las frecuencias medias están bien controladas Con voces claras y sonido que, en general, es bastante disfrutable Profundo, puncheante y dinámico Yo aquí, como suele ser habitual con Soundpeats, estoy muy contento Y todo esto puede ser tuyo por 1500 pgecoins o como 75 dólares Eso sonó como comercial, pero bueno Como siempre te dejo enlaces aquí debajo por si te los quieres mercar Y que sepas que usualmente en Amazon hay un cuponcito que puede ser de 5% de descuento o de 30% de descuento No sé de qué dependa Chécate los enlaces que te dejo aquí debajo para que veas los precios actualizados Y con esto, en general, te puedo decir que recibes lo que pagas Como te dije, los materiales y detalles de la comodidad no me han enamorado Y ese es uno de los pros de conseguir audífonos más costosos como los Sony Tampoco destacan en su cancelación de ruido Pero es cierto que el audio es muy bueno Y por el precio, creo que los audífonos encajan bien en el mercado Si los compras con el cupón, son una muy buena opción Y sin él, ya está un poco más de pensársela En resumen, son buenos audífonos que en general te ofrecen una buena experiencia Pero que sepas que tampoco van a destronar a los audífonos más costosos que hay en el mercado Buenos, pero hasta ahí, recibes lo que pagas ¿O tú qué opinas? ¿Te gustan estos audífonos? Déjame tus comentarios aquí debajo Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía También dale un like a este video si te ha gustado Sígueme en mis redes sociales Y nos veremos en el próximo video